Vitra, al servicio de la agricultura, presenta Campo Abierto Noticias Ministro de Agricultura descarta ayuda estatal para los exportadores del sector agrícola Cerná Pesca incautó más de 9 toneladas de locos de procedencia ilegal durante 2017 Recepción Nacional de Leche cae sin 6,5% en noviembre y total anual se equipara a 2016 Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprueba nueva Estrategia Nacional de Biodiversidad ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Campo Abierto Noticias El informativo silbo agropecuario de Chile Vamos a comenzar con las informaciones El Ministro de Agricultura, Carlos Furche Descartó la ayuda estatal para los exportadores del sector agrícola El Secretario de Estado descartó que el comportamiento de la economía ha sido estable y favorable para la agricultura durante el último gobierno El Ministro de Agricultura, Carlos Furche, descartó que fuera necesaria una ayuda del Estado al sector exportador En el contexto de la baja del dólar que se mantiene cercano a los 600 pesos Esto luego de que la Sociedad Nacional de Agricultura expresara la preocupación del sector agrícola De verse afectado por el tipo de cambio y que solicitara una reunión con el presidente del Banco Central Para evaluar el tema y buscar alternativas Para la autoridad no se justifica que haya una ayuda estatal Ya que el comportamiento del tipo de cambio ha sido favorable para la agricultura y los exportadores en general Los dichos del Ministro van en la misma línea de lo expresado por el presidente del Banco Central Que descartó la posibilidad de intervención en el mercado cambiario Cerna Pesca incautó más de 9 toneladas de locos de procedencia ilegal durante 2017 Desde el organismo llamaron a ayudar en la fiscalización para los próximos 5 años de veda que tendrá el cotizado producto Un total de 9.059 kilos de locos de procedencia ilegal Incautó el equipo fiscalizador del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Cursando 168 citaciones a tribunales por infracción a la ley de pesca durante 2017 De acuerdo al análisis del equipo fiscalizador del servicio Dentro de las principales causas de infracción Se encuentra la extracción ilegal El transporte y venta del recurso sin acreditación de origen legal Único documento que certifica que el producto pesquero fue extraído legalmente de un área de manejo A nivel nacional Las mayores incautaciones de locos se concentraron en las regiones metropolitanas Con el 2.831 kilos Valparaíso con 1.474 kilos Y los lagos con 1.130 kilos Por lo mismo, recientemente se extendió la veda del loco por 5 años En zonas abiertas de la costa chilena Con lo que se busca proteger la conservación y sustentabilidad de este molusco Desde Cerna Pesca llamaron a sumarse a la fiscalización y conservación de este recurso Comprando locos solo en lugares establecidos Y evitando el comercio clandestino Las multas por transporte o venta ilegal de recursos pequeros en veda Existen desde las 3 hasta las 300 UTM Aumentando 4 veces en el caso de la extracción ilegal sobre una tonelada La recepción nacional de leche cayó un 6,5% en noviembre del año pasado Pero el total anual se equiparó a 2016 De acuerdo con los datos contenidos en la edición del avance del boletín de la leche La recepción nacional de leche fresca entre enero y noviembre del año pasado Alcanzó los 1.774 millones de litros Lo que equivale finalmente a equiparar el volumen reportado en igual periodo del año anterior Y ajustar a la baja las estimaciones para el ejercicio Para Fe de Leche esto se debe a que las condiciones del clima volvieron a ser incidentes en el último mes Respecto a los datos de noviembre En el décimo primer mes del año La recepción nacional de leche fresca ascendió a 204,9 millones de litros Cifra que implica un retroceso del 6,5% Al ser comparado con igual mes del año 2016 Y a su vez de 0,7% con respecto a octubre pasado La recepción de leche fresca acumulada hasta noviembre Muestra distintas realidades Tres de las cinco regiones informadas por Odeipa Se mantienen en terreno positivo La región metropolitana exhibe en el periodo el mayor incremento porcentual Mientras que los lagos suben un 5,1% Siendo los ríos la zona que menor crecimiento porcentual muestra con un 0,6% El lado contrario de la moneda se observa en la región del Bío Bío Y la Araucanía Quienes mostraron una baja en sus producciones Vamos a cambiar de tema Los sistemas de producción de la tierra que se adapten al calentamiento global Que contribuyan al desarrollo sostenible y a la seguridad alimentaria Son algunas de las medidas de lo que hoy se llama agricultura climáticamente inteligente ¿Cuáles son los ingredientes? Lo vemos en la nota que nos envía FAO El clima del planeta está cambiando Esto es innegable El cambio climático supone un reto crítico para la seguridad alimentaria mundial Los hombres y mujeres que producen nuestra comida Agricultores, pastores y pescadores Son los más duramente afectados por las consecuencias del cambio climático Las comunidades agrícolas necesitan desarrollar resiliencia Y mejorar su capacidad para adaptarse a un clima en constante cambio De forma que puedan alimentar a una población creciente Sin mermar aún más nuestras valiosas reservas de suelo y agua Esta es la razón por la que necesitamos una agricultura climáticamente inteligente La agricultura climáticamente inteligente no es una nueva técnica Sino un enfoque para identificar sistemas de producción Que puedan dar mejores respuestas a los impactos del cambio climático Y adaptar dichos sistemas a las condiciones medioambientales locales ahora y en el futuro Este enfoque puede ayudar a transformar los sistemas agrícolas Para que contribuyan al desarrollo sostenible Y a la seguridad alimentaria en un clima cambiante Se trata de incrementar la eficiencia de producción y los ingresos de una forma sostenible De adaptarse y crear resiliencia ante los impactos del cambio climático Y a medida de lo posible, reducir los gases de efecto invernadero en la atmósfera Podemos hacer de la agricultura climáticamente inteligente una realidad Estos son los ingredientes que necesitamos Ampliar las evidencias Los responsables políticos necesitan conocer los impactos actuales y previstos del cambio climático Y cómo son de vulnerables exactamente las comunidades agrícolas y los ecosistemas Mejorar las políticas Personas que trabajan en distintos ámbitos Agricultura, cambio climático, seguridad alimentaria y uso de la tierra Han de colaborar y trabajar de forma conjunta en políticas y planes de apoyo Teniendo en cuenta el panorama en su conjunto Ayudar y empoderar a las instituciones locales Las instituciones locales son necesarias para desarrollar capacidades Y motivar a los agricultores y agricultoras Así, estos pueden adaptar sus prácticas Y planificar conjuntamente la mejor forma de poner en práctica la agricultura climáticamente inteligente Combinar opciones de financiación de una forma nueva Necesitamos reunir fuentes de financiación que tengan como objetivos la agricultura y el cambio climático La seguridad alimentaria depende de cómo tratemos a nuestro planeta Asegurémonos que nuestra agricultura sea eficiente y sostenible para las generaciones venideras Vitra, al servicio de la agricultura Agrogestión Vitra es una empresa nacional con 20 años de experiencia Orientada a satisfacer las necesidades de la agricultura Especialista en la distribución y comercialización de agroinsumos En el almacenaje, secado y acondicionamiento de granos Y en la exportación de nitrato de potasio Más información en agrovitra.com Vitra, al servicio de la agricultura Vitra, al servicio de la agricultura Está presentando Campo Abierto Noticias La vitivinicultura es una de las áreas del país más importantes tanto a nivel nacional como internacional Y es por esto que Vinos de Chile trabaja en mejoras para las condiciones de los productores Paola Falcone nos trae toda la información y los detalles acerca de esto Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Eduardo? Me acuerdo, gusto en saludarte ¿Cómo están amigos de Campo Abierto Noticias? Les quiero contar que Vinos de Chile redujo el costo para sus socios Y centra su estrategia en los vinos premium Desde la organización señalaron que hay que aumentar la inversión en promoción internacional El gremio Vinos de Chile está atravesando por un periodo de transformaciones y modernizaciones En aspectos que no habían sufrido cambios desde su creación en 2007 Desde esta organización informaron que desde enero comenzará a regir una fuerte reducción en el monto fijo anual Que deberán pagar sus asociados por pertenecer a Wine of Chile Que es el brazo de la asociación que se ocupa de la promoción internacional La cuota fija por año bajará desde los 15.000 dólares que pagaban las firmas Y se establecerá un monto por tramo que será diferente para cada firma dependiendo de su tamaño Por ejemplo, las viñas pequeñas y medianas deberán pagar entre 2.000 y 5.000 dólares Mientras que las firmas más grandes tendrán que desembolsar entre 6.000 y 8.000 dólares como cuota fija anual Esta decisión demoró casi un año en ser aprobada Ya que primero debieron analizar las cifras de costos internos y ver cómo poder diferenciar los pagos El gremio anualmente invierte 6,3 millones de dólares en promoción internacional Un monto que desde la agrupación señalaron que es importante Pero que consideran no es suficiente en comparación con el gasto que realizan competidores directos Como Australia o Nueva Zelandia En los mercados externos Una noticia importante para los productores de vino Que quieren ser parte de Wine of Chile Seguimos contigo Eduardo Gracias Paola, que tengas un buen día Nos vamos a la pausa con la primera parte de los indicadores económicos para el día de hoy FITRA, al servicio de la agricultura Está presentando Campo Abierto Noticias VITRA cuenta con una extensa red de oficinas comerciales a lo largo de Chile y también en el extranjero Las líneas de productos VITRA se centran en fertilizantes granulares y solubles Enmiendas, azufre y productos de especialidad en el ámbito de la nutrición vegetal Más información en agrovitra.com VITRA, al servicio de la agricultura Cuando construyes, reparas, arreglas, cercas o alambras Necesitas productos de calidad y confianza Para que tu trabajo quede bien hecho y dure mucho tiempo Inchalam, en el corazón de los chilenos Productos hechos por chilenos Inchalam, calidad certificada Está presentando Campo Abierto Noticias Bueno, con la llegada del verano aumenta el consumo de sidra en nuestro país Gracias a sus componentes desintoxicantes Bajo grado alcohólico Pocas calorías Y un exquisito sabor cítrico Con algunos toques dulces que van a refrescar las tardes de calor En Terra Mater se unieron a este boom veraniego Y presentaron por primera vez su producto GINA Criado con manzanas La cual viene a sorprender al mercado Vamos a conversar con Catalina Collado Enóloga de la viña Terra Mater Quien podrá Recomendando también distintas formas para disfrutar esta nueva bebida ideal Sobre todo para las mujeres que se están preparando para las vacaciones Si quieren cuidarse este verano Catalina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú Eduardo? Gracias por llamar Un gusto saludarte y hablar de este producto Cuéntame un poquito de la sidra Porque mira, yo personalmente nunca la he probado Pero se supone que es un producto que va más enfocado en las mujeres Se podría decir que sí Porque como bien dijiste tú Bajo en grado alcohólico Lo que hace que, bueno, uno engorde menos Y también porque tiene menos cantidad de azúcar En comparación con un espumante Y también eso ayuda a no subir de pez Ajá Sobre todo pensando en esta temporada Sí, sobre todo pensando en el verano Pensando en el verano, en las playas Arena Blanca, qué envidia Este... ¿Cómo es el consumo de sidra en nuestro país? Mira, actualmente nosotros no somos un país Donde se consuma mucha sidra Si nos comparamos con países como Argentina Siendo el sexto consumidor de sidra en el mundo Nosotros todavía ni siquiera tenemos un índice De cómo medir cuánta sidra tomamos Porque recién está empezando el boom en Chile Ya ¿Y cuáles son los... o serían los países donde más se consume sidra? Principalmente son en países europeos En Inglaterra es un gran consumidor de sidra Ya que la sidra es como la competencia de la cerveza Se venden alrededor de más de 600 millones de litros de sidra al año En Inglaterra Imagínate que nosotros en Chile producimos 940 millones de litros de vino al año Por tanto, el consumo de sidra en Inglaterra es una locura Como te decía también, en Latinoamérica los argentinos Tienen una tradición muy importante Que es para Navidad y Ano Nuevo Que hacen el grindis con sidra De todas maneras, Argentina y Latinoamérica Vienen siendo el país donde más se consume Ajá Cuéntanos un poquito de este producto nuevo De Gina Supongo que se pronuncia así, ¿no? Sí, Gina Al ser una empresa italiana Nosotros elegimos un hombre bien italiano también Gina aparece gracias a nuestro fondo que tenemos en los Nietzsche Donde tenemos variedad de manzana Granny Smith Nosotros quisimos probar con este nuevo producto Ya que se está tirando como el boom de la sidra Y nosotros quisimos empezar a probar Ya que tenemos la tecnología perfecta para hacerlo Ahora, ¿tiene alguna diferencia con los espumantes? Por supuesto que sí Por supuesto que sí De partida la materia prima es diferente Está hecha desde manzana Y tiene diferentes aromas Ya que los espumantes, dependiendo de su vinificación Tú te puedes encontrar con aromas a pan o a nueces Si son hechos con segunda fermentación en la botella O un poco más frutosos si es que están hechos en método Charmat Que es en estanque Las sidras por nuestro lado Tienen aromas más frutales, más cítricos Tienen incluso aromas como minerales Nosotros describimos la nuestra con foca membrillada también Hablemos un poquito de la comercialización, Catalina La gente que nos está viendo Probablemente se está preguntando Sobre todo a las mujeres ¿Dónde pueden adquirir este producto? ¿Y a partir de cuándo? Nosotros ya la estamos vendiendo acá en Terra Mater En Isla de Maipo Y también en el Bodegondo Nosotros tenemos estos dos productos También por internet La podrían ver en nuestra página Y puedes sacar más información de ahí Perfecto Queremos agradecerte Catalina Que hayas conversado con nosotros Y bueno Vamos a ver si por lo menos la probamos Para ver de qué se trata Sí, yo te la recomiendo Sobre todo para esta época Pero que es un producto bien fresco Gracias a sus burbujas Te da una sensación Como te decía De frescura al tomarla Yo la recomiendo Para hombres y para mujeres Muy bien Muchas gracias Catalina Que tengas un excelente día Y salud Salud con Gina Salud con Gina, exacto Muchas gracias por la llamada Gracias Chao, chao Chao Revisamos la segunda parte De los indicadores económicos Regresamos luego de la pausa All new Chevrolet Silverado La fuerza que ya conocías Ahora está a un precio Que te sorprenderá Encuéntralo en Inalco Sur Álamos A solo 16.990.000 pesos Masiva Con crédito GMF Para alcanzar lo más alto No basta con elegir El camino correcto Si tu objetivo Es dejar un legado Lleno de hazañas Y grandes logros Necesitas hacer Tu propio camino Salir y conquistar Cualquier terreno Que encuentres A tu paso Con decisión Inteligencia Y sobre todo Con una fuerza Incansable En la fabricación De la nueva Silverado Se combina Inteligencia Y fuerza Para continuar Con el legado De la familia De camionetas Más confiables Y duraderas En el camino All new Chevrolet Silverado La nueva cara De la fuerza En Santiago Encuéntrala En Chevrolet Álamos Autoplaza De fucio Y en Temuco Y en Los Ángeles En Chevrolet Y en Alcosur Cuando construyes Reparas Arreglas Cercas O alambras Necesitas Productos de calidad Y confianza Para que tu trabajo Quede bien hecho Y dure mucho tiempo Inchalam En el corazón De los chilenos Productos Hechos por chilenos Inchalam Calidad certificada Está presentando Campo Abierto Noticias El Consejo de Ministros Para la Sustentabilidad Aprobó la nueva Estrategia Nacional De Biodiversidad El documento Fija los lineamientos Para el periodo 2017-2030 En materia de protección Con el objetivo De resguardar El patrimonio natural Del país El Consejo de Ministros Para la Sustentabilidad Aprobó La Estrategia Nacional De Biodiversidad Para el periodo 2017-2030 Con el objeto De resguardar El patrimonio natural Del país Ponerlo en valor Revertir O reducir Las consecuencias De la pérdida O degradación De ecosistemas Y promover Su uso sustentable En el desarrollo Este documento Reemplaza A la actual Estrategia Nacional Y su plan De acción Que se encontraban Vigentes Desde 2003 E incorpora Una serie De acuerdos Y compromisos Adoptados por Chile En los últimos años Como el plan Estratégico De diversidad Biológica 2011-2020 Del convenio Sobre biodiversidad Biológica El cual se compone De las llamadas 20 metas De AERCHI Los objetivos De desarrollo Sostenibles De la agenda Global De sostenibilidad Al 2030 Impulsados Por Naciones Unidas Las recomendaciones De la evaluación De desempeño Ambiental De Chile Por parte De la OCDE Así como La institucionalidad Ambiental Vigente Y las prioridades Gubernamentales De avanzar En la aprobación Del proyecto De ley Que crea El servicio De biodiversidad Y áreas Protegidas Su objetivo Es la protección De alrededor De las 31.000 Especies De plantas Animales Algas Hongos Y bacterias Presentes En la gran diversidad De ecosistemas Marinos Costeros Terrestres E insulares Del país Vamos a Cambiar de tema El SAC Va a duplicar Los controles Para evitar El ingreso De la mosca De la fruta Al país La llegada Masiva De extranjeros Por la visita Del papa Aumenta El riesgo De infección Mientras Todavía Se intenta Controlar Un brote De mosca De la fruta En las condes El servicio Agrícola Y ganadero Anunció Que a partir Del viernes Duplicará Sus equipos De fiscalización En los pasos Fronterizos Ante la masiva Llegada De peregrinos Extranjeros Con motivo De la visita Del papa El ministro De agricultura Carlos Furche Precisó Que el SAC Duplicará La cantidad De personal Máquinas De rayos X Y brigadas Caninas La unidad De pasos Fronterizos Del ministerio Del interior En tanto Incrementó La infraestructura De los recintos Para dar cabida A los funcionarios De equipos No solo Del SAC Sino también De aduana Y la policía De investigaciones La aparición De la mosca De la fruta De la que Hasta ahora Se han encontrado Tres focos En las condes Ponen en riesgo El patrimonio Fitosanitario Del país Justo en momentos En que comienza La temporada De exportaciones Frutícolas Por ello El SAC Duplicará El número De trampas En la frontera Los granjeros En Sudáfrica Temen por su vida Cada año Decenas de agricultores Blancos Mueren de forma Violenta En uno de los Legados más oscuros Del apartheid Vamos a ver De qué se trata Todo esto En la nota Que nos envía La agencia AFP El granjero Hans Bergman Puede finalmente Bromear Sobre el día En que le dispararon Hace unos meses Fue atado En su casa De Sudáfrica En la provincial Limpompo Y le dispararon En el pie Mientras hombres Trataban de forzar Su caja fuerte Estábamos ocupados Desayunando Y ellos llegaron Con una escopeta Dos pistolas Y un palo Y dijeron Hoy te vamos a matar Unas horas después De esta entrevista El granjero Fue atacado de nuevo Esta vez La policía Y la seguridad Privada Respondieron rápido En respuesta A ataques Como este Marius Jacobs Y su equipo Fundaron una patrulla Comunitaria Llamada Watch Dog O Perro Guardián Trabajan en conjunto Con la policía Y a veces son los primeros En responder Es algo basado En la comunidad No obtienes dinero Proveniente de eso Es desde el corazón Como dije anteriormente El gracias que obtienes Y la satisfacción Cuando ayudas a alguien Es suficiente De acuerdo De acuerdo a la organización Civil AfriForum En 2017 Hubo alrededor De 80 asesinatos De granjeros En Sudáfrica Aunque es una cifra Relativamente pequeña En comparación Con la tasa nacional De homicidios De 50 por día El grupo argumenta Que los ataques A granjas Están acabando Con los productores De alimentos Del país La posibilidad De ser asesinado Si eres un granjero Comercial en Sudáfrica Es mayor Que la posibilidad De ser asesinado Si vives en Caracas Que es vista Como la ciudad Más peligrosa del mundo Los motivos Detrás de estos ataques Son muy discutidos Y podrían ir Desde la ira Por la propiedad Desproporcionada De la tierra Entre los blancos Las tensiones políticas O simplemente La criminalidad Los agricultores blancos Poseen 73% De las tierras Según un estudio reciente Algo que cristaliza Al resentimiento En un país Donde el 55% Vive por debajo Del umbral De la pobreza Pero un sindicato De agricultores Insisten que no es Una cuestión de raza Y que toda la comunidad Agrícola está amenazada Estoy preocupada Como sudafricana No importa Si eres una persona Negra o blanca Sabes quién es asesinado Y un gran problema Para todos Sabes que cada vida cuenta A pesar de las amenazas A su vida Hans Como muchos otros Granjeros sudafricanos Está decidido A quedarse Rechazando que su futuro Sea decidido Por el miedo Hasta aquí llegamos Con las informaciones En el campo abierto Noticias El informativo Silbo Agropecuario De Chile Que llega Hasta sus hogares Todos los días De lunes a viernes En nuestros 5 horarios A partir de las 7 De la mañana Muchas gracias Por estar con nosotros Nos encontramos Si Dios quiere En la próxima edición VITRA Al servicio De la agricultura Presentó Campo Abierto Noticias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!